¡Gracias! ¡Gracias! Zion y Lenox, los verdaderos Rahim McEnway, el cubo romántico con su fereología, Alexis y Fido se preparan para la fucking fórmula ¡Ready! ¡Punise! ¡Gracias! ¡Mandando te! ¡Mandando te! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No es difícil creer que yo no he hecho solo de ir a ¡Vamos a irte! ¡Pura avistura! ¡Ahhh! 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 haee ¡Ahhh! 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 ¡L-Quí! Y ahora yo te busco a ti por ahí, venido en la ciudad, venido en la ciudad, venido en la ciudad, venido en la ciudad, venido en la ciudad. Y ahora yo te busco a ti por ahí, venido en la ciudad, 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 venido El El Espino Yo siempre veo que se ocurrió Así lo, papá Hombre, nene, trate y apárdale el pantalón Te bailo, nene, trate y apárdale el pantalón Y dímelo, cuédalo, dime si soporta Dime si soporta Para bailar reggaetores que están sueltos Ya, se han sueltos ya, se han sueltos ya Bájame, nene, baila, nene, truquial Yo me di Vatican, ay, truque Hey, 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 hey Tranquilo, yo me di oxide un pecado Yo me dixide un pecado Yo me di oxide un pecado Dime si soporta Dime si sabe seemeke A que no se me lo sentís con clase, a tener un dulce de nacen, con el coce de nadie. No me cuento a dos clases, pero no vean. Para los libertos, para los libertados, para los libertades, para los libertadores, y para los libertados, Si no, si no, si no, 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 no. Eso es pereo, que eso es pudo. A mí, yo, yo. Así lo, papá. Ponmele detrás de acá a lansle, mazano, con eso. Oh, 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 oh. Un honor siempre con Martín Tarín, con Martín, por lo que yo respeto a Aré stablio. No creo que vamos a ser familia para hoy. Arequipa, una bulla. No, no, no. No, no. Te mire hasta el pelo, dime cómo te sientes Te la separe y lo juntamos en conteres ¡Levanta la mano de la vida! Me pedí, me pedí, me pedí Me pedí, me pedí, me pedí Te la separe y lo juntamos en conteres Bienvenido a cinco letras Siento la música y su bruza Sabes si algo me queda, me quita y se usa Una brusa que tengo una confusa Esa vida no había asesinado en la justa Me ponen grave, no culo, vale Ojalá, hasta lo que tiene que ser tatuaje Me ponen más, me ponen a pensar No sé qué puede pasar No hay ni idea de hacer tu comienzo Esa es cuando No sube de por fin No sube de por fin No sube de por fin Es un día a la vida No sube de por fin 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 Es un secreto Tu mirada Y la miro El sentimiento Es como una mujer que me decía La pasión que tengo Un lugar, un momento Una palabra, un esfuerzo Una noche, un intento Te adquirió lo que yo creo Tu mente me llama Mi mamá y yo me contendo Tu mente me ha testido Me alegro de por fin No sube de por fin Tu historia, tu recuerdo Es un secreto Es un mirada Y la miro El sentimiento Como una mujer que me decía Es un secreto Es un mirada Y la miro El sentimiento Tu madre que nadie te pade Tu eres mi gusto Mi bro Los hijos te pasan a ti Coda la danita de mi Yo estoy de por fin Yo estoy de por fin Yo soy de cuidada ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vagina sabe más lo que a comer Es que dice que sabe más lo que a comer Mi vagina no va a volver a comer Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente Y tu mirada me dice que eres caliente Que te pone en mi mirada ante la gente Vivo tanto Quejate mucho, no me gusta el revincente Y mirate de lo que tú sabías que el te Es un cual la verdad fue suficiente Porque en ese modo porque te detiene De que quiere, de que se nota Más acasera, no puede engañarte Oye Maduro que yo no lo escucho, dice De que quiere, de que quiere Más acasera, no puede engañarte Más acasera, no puede engañarte P heels a lo que te buscara Lo que te buscara Con el maní que ha de francesa Más acata Cosas las pegnitas Te pone en lí para Me gusta comer y ate Sesacera Dejas de vida y te después No puede engañarme No puede engañarme Oye que viva Perú Que viva Arequipa Que viva las mujeres Que viva el alcohol Que viva la fórmula Oye que tu crees si Maldi para variar tiramos algo un poquito de los viejos Mucha Flingitona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.